La causa que se dio a conocer en las últimas horas en Buenos Aires se trata de lo que sería un programa de subrogación de vientres en Argentina en el cual los niños, los bebés, la gestación, en todo caso también el material genético ya sea óvulos y esperma, eran aquí confeccionado este programa y eran vendidos de alguna manera estos bebés al exterior. Presta atención, es un tema bastante complejo por eso es muy importante tratar de utilizar palabras desde el llano para que se comprenda y no tantos tecnicismos para que la gente comprenda la gravedad de esta situación que no tiene hasta el momento relación con la investigación que se enmarca en lo que es causa subrogación de vientres trata de personas en Córdoba que lo tiene el fiscal Senestrari. Presta atención porque en esta causa de turismo reproductivo habrían vendido bebés por subrogación de vientres. ¿Qué significa esto? Que la justicia ordenó allanamientos y hay órdenes de presentación en instituciones médicas, en escribanías y también en estudios jurídicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires y también de la provincia de Santa Fe. Y en la otra punta del mundo una ciudadana alemana de 58 años se presentó en un hospital de su país con una beba de tres meses nacida en Buenos Aires y con pasaporte argentino. La nena estaba en pésimas condiciones de salud, dijeron los médicos. Era claro para los profesionales que la mujer no estaba en condiciones de darle cuidado y llamaron a la policía. De inmediato a la mujer y a su pareja, también alemán, se le quitó la guarda provisoria y la criatura fue entregada momentáneamente a una familia sustituta. Esto ocurrió en Alemania. Lo que se investiga es un negocio ilícito de características transnacionales dedicado a lo que sería la explotación del cuerpo de mujeres gestantes a través de lo que se denomina subrogación de vientres. Y el negocio de lo que consideraría la justicia tiene que ver con que la empresa que comercializaba el programa Argentina cobraba a los interesados en alquilar un vientre por 50.000 dólares. La parturienta recibía solo 10.000 dólares, que sería en este caso la mujer que llevaba a cabo el embarazo, la que ponía el vientre. El primer caso es de Alemania, pero podría estar ligado a otras nacionalidades como Brasil, Portugal e incluso países de Europa. Las gestantes, qué similitud tendría con Córdoba, que eran personas de bajos recursos, eran mujeres de bajos recursos, de condiciones vulnerables. Las coincidencias en este caso, hoy con nueve imputaciones en Córdoba, hay un vacío legal y mujeres en situación de vulnerabilidad, como bien lo decíamos. ¿Qué ofrecía este programa de reproductivo? Bien, ofrecía, preste atención, porque es un tema que lo vamos a seguir y lo estamos siguiendo muy de cerca, tanto con la Fiscalía en Buenos Aires, como también en la comparación y en el paralelismo aquí con Córdoba. En Buenos Aires venían del extranjero y ya ofrecían todo el paquete. Le conseguimos el embrión, en este sentido, si sus óvulos no sirven o si el esperma de su pareja no sirve. Y a partir de allí la mujer gestante, los controles y usted viene y busca el bebé. Ahora, ese bebé, compartida de nacimiento argentina, cómo salía del país, cómo se registraba. Por eso el allanamiento a clínicas y a centros de fertilización y a escribanías que se está llevando a cabo. Un tema sumamente delicado.